La oficina del CISBEN del municipio de Arauca realizó la implementación del nuevo CISBEN, la metodología número 4, el año anterior. Por la pandemia del COVID-19, no se puede realizar encuestas para CISBENizar. Es importante aclarar a la comunidad araucana que el año pasado nosotros implementamos el nuevo CISBEN de la metodología CISBEN 4, proceso que se realizó en el último trimestre del 2019 de octubre a diciembre. Ya obviamente en ese lapso de tiempo alcanzamos a encuestar cerca de 53 mil personas del municipio de Arauca, tanto en su área urbana como en su área rural. En ese momento, por pandemia, desafortunadamente no podemos realizar encuestas. Estamos a la espera de un protocolo que emita el DNP a través del Ministerio de Salud para poder mirar de qué forma nosotros vamos a poder realizar encuestas porque no las estamos realizando precisamente por lo mismo. La atención que tenemos en este momento en la Administración Municipal, en la oficina del CISBEN, es atención virtual. Ya la comunidad conoce que tenemos un protocolo virtual que estamos aplicando, un formulario que el usuario lo registra, lo llena, lo diligencia y nos lo envía a nosotros y nosotros le damos trámite para las personas de la metodología 4. También tenemos habilitada la línea telefónica a la cual los usuarios pueden llamar y aquí con mucho gusto le damos información referente a todo el proceso de CISBENización. Según Javier Romero, coordinador de la oficina del CISBEN del municipio de Arauca, algunas personas no quedaron en la encuesta del año pasado. Como no se alcanzaron a encuestas el año pasado, como dice Sumerse por X o Y motivo, pues habrá que esperar en este momento que el protocolo no llegue, se adopte en el municipio de Arauca y mirar a ver de qué forma podemos adoptar. Podemos adoptar el mismo y llegarle a la comunidad araucana para aquellas personas que quedaron sin encuesta nueva por primera vez. En el municipio de Arauca se está utilizando la nueva metodología que es la número 4. Estamos utilizando la metodología 4. La metodología 3, que es la que consultan los usuarios en la plataforma nacional para el municipio de Arauca, está cerrada del 31 de diciembre del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se consulta en la página web del CISBEN aparecerán sus datos, pero no podemos ingresar a nadie, ni podemos eliminar, ni podemos hacer ninguna modificación de esa metodología 3 porque está cerrada para el municipio. Estamos usando o estamos utilizando la metodología 4, que es la que se está implementando en todo el país. Pero esa metodología todavía no aparece en la plataforma nacional para que las personas puedan hacer uso de ella o puedan consultarse. Con el protocolo virtual que nosotros tenemos en este momento, las personas que hacen falta por incluir, dando un ejemplo, que a mí me hizo falta por incluir a un hijo en mi núcleo familiar, de la metodología 4 lo puede hacer de manera virtual en el formulario que nosotros tenemos, en el formato que pueden preguntarlo, a través de la línea telefónica 885-3156, extensión 217, ahí con mucho gusto, nuestros funcionarios le estarán dando información a la comunidad para que puedan hacer uso del formulario virtual a través de un correo electrónico. Entonces, ese es el mecanismo que tenemos en este momento. Las encuestas nuevas, desafortunadamente, todavía no podrán ser aplicadas de la metodología 4 hasta que nos llegue el protocolo, lo repito, y se adopte para el municipio de Arauca. Según el funcionario, el Gobierno Nacional estaría utilizando el SISBEN número 3 para dar algunas ayudas humanitarias. El Gobierno Nacional, con todo esto que ha pasado, pues los programas están utilizando el SISBEN 3, en algunas partes el SISBEN 4, y alguna otra base de datos, no solamente la base SISBEN, tienen referencia con otra base de datos para poder implementar las ayudas transitorias que dio el Gobierno, como la evolución del IVA, como el ingreso solidario. Ya las personas que salieron en esos programas son las que van a ver si beneficiadas, que son cerca de más de 3 millones de hogares en todo el país, son las personas que ya se dieron beneficiadas con ese mismo programa. La oficina del SISBEN, del municipio de Arauca, solo espera que el Gobierno Nacional les autorice los protocolos de bioseguridad para iniciar con las encuestas.